Cuando pierda todas las partidas, cuando vuelva con la soledad Cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deja en paz Cuando siente miedo de silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la pared Resistiré, herido frente a todo, me devolveré, me llevo para endurecer la piel Aunque los piesos de la vida sobran fuerte, no es como el rumbo que se logra Pero siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo Soportaré los costes y jamás me retiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré 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 Resistir